¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo. Les habla Alex y hoy vamos a jugar al Pokémon Café Mix, este juego para móviles. La verdad no es algo que tengo preparado subir al contenido a YouTube muy seguido, porque bueno, ustedes saben el enfoque que tenemos, pero sí quiero jugarlo un poco, que ustedes lo conozcan, si les agrada eso sí, si ustedes me lo piden, pues sí lo puedo traer al canal más seguido. Pero la verdad es que como ya dije, como tenemos otro enfoque, pues no creo que sea algo muy seguido que tengamos. Si les gusta, pónganme en la parte de los comentarios si quieren que lo traiga, y también dejen esos botonazos del like, porque eso me dará a entender que ustedes quieren ver este contenido. Pero por lo pronto vamos a conocer un poco del juego, quiero que lo conozcamos, veamos si nos puede llegar a gustar o a ver de qué trata. Aparentemente somos, bueno, un Nibi que está abriendo su cafetería, o que, bueno, trabajamos para alguien que abrió su cafetería. Y pues bueno, tenemos que atender a la clientela a prepararle ese tipo de cafés. Nos dice, buenos días, me llamo Laia y voy a trabajar contigo a partir de hoy. Tú debes ser el personal a cargo, ¿no? Bueno, me puedes recordar cómo te llamabas, vamos a decirle a Alex, con doble A, Alex. Y, pues bueno, vamos a comenzar aquí con Laia. ¡Ay, claro, qué cabeza la mía! ¡Encantada, Alex! Y ahí viene el Ibi. Buenos días a ti también, Ibi. ¿Estás listo para arrimar el hombro? Pues al tajo. Antes de nada tenemos que ponernos con los preparativos. Preparativos para la apertura. Vamos a la cocina. Ok, como les decía, esta es una especie, por ejemplo, de Pokémon Shuffle. Es un juego ahí diferente. ¿Por qué no comprobamos que los utensilios estén en orden y preparamos algo de paso? Estas fichas representan el esfuerzo de Ibi y los demás Pokémon. En cadena dos o más para que ayuden a preparar la receta. Para retirar fichas, forma una cadena de dos o más de ellas. Presta atención al tiempo y el número de movimientos. Ok, entonces hay que mezclar rápido y hacer una cadena antes de que se termine como tal el tiempo. Entonces, pues bueno, aquí vemos poco a poco, se va llenando la cadena, revolvemos. Y hice una técnica impecable, no esperaba menos. Cada vez que desplazas las fichas se te resta un movimiento. Cuando prepares una receta en la cafetería, te echarán una pata muchos Pokémon distintos. Pidamos a Ibi que se ponga en la cabeza de todos ellos por ahora. Ok, entonces pues sí, ahí vemos que está un revoltijo de diferentes fichas. Nos piden que formemos 10 Ibis. Entonces vamos a ver si alcanzamos, hay que juntar todos. Y se nos acaba el tiempo, nos faltó uno. Nos faltó uno. Bueno, ya le estamos entendiendo un poquito más. Ya completamos el primero y sale aquí el cafésazo. Ok, pero ya más o menos le entendimos. Tu primera taza de café y esperemos que la primera de muchas. Ibi se lo ha currado la verdad. Dejemos que haga de juez. Pues ahí está, como que le gustó. Qué bien. Pues con esto ya está todo listo. Solo queda la espera de ahí de un cliente que es este Charmander. Y es la primera visita que tenemos. Mira Alex, un Charmander. ¿Te ha traído el aroma del café que hemos preparado? Café vuelo, café quiero, eh. No me creo que Charmander sea el primer Pokémon que nos visita. Demuéstale la calidad de nuestro servicio a este cliente tan cucu. Vamos a irnos a la segunda misión. Obviamente aquí estamos empezando a penitas. Todo va a estar súper sencillo. Pero quiero pensar que conforme vayamos avanzando, las cosas se ponen más difíciles. Los Pokémon poseen destrezas hoteleras que pueden sacar a los irlas al preparar las recetas. Una demostración. Para poder usar la destreza hotelera hay que llenar esta barra de aquí. En ella se acumula el esfuerzo de los Pokémon. Y ahí está. Vemos que es un movimiento especial. Algo por el estilo. Entonces, bueno, la comanda nos pide que hagamos un poder especial. Entonces vamos a tenerlo todo lleno, lleno de Ibis. Aquí revolviendo el botón. Con eso ya logramos. Se ha añadido una destreza hotelera. Eso pinta bien. Para usarla tienes que sujetarla, arrastarla hasta donde quieras y se activará al soltarla. Ok, entonces solamente la agarramos. Y va a tener ahí un efecto que como vemos pues como que está desapareciendo ahí a los diferentes Pokémon. Entonces la tocamos. No importa mucho hacia donde la revuelvas. Simplemente es colocarla en algún lugar. Aparentemente y explota todo a su alrededor. Ahí está. Ahí está el cafezuco para el Charmander. Y nos da 50 bellotas. 90 bellotas, perdón. Y ahí está. Tomándose un cafezuco. Qué bien. Charmander parece haber quedado muy satisfecho. Se ve que a Ibis se le da bien preparar cafés al gusto de los Pokémon. Charmander. Anda, bellotas son muy valiosas. ¿Será que quiere darnos algo por el pago? ¿Estás seguro Charmander? Muchas gracias. Siento que de aquí puede salir una gran amistad. Ok, conseguimos una estrella. Una gran amistad supongo. A ver, los Pokémon aumenta la afinidad con ellos. Ok, entonces al conseguir varias estrellas mayor la afinidad. Supongo que la afinidad es como si lo atrapáramos o trabajara con nosotros. Algo así. Tenemos ahora un Minchino. Ha entrado un Minchino. Le habrá picado la curiosidad al ver al Charmander. No lo sabemos. Vamos a ver qué quiere. Bienvenido a la Starbucks. ¿Qué va a llevar el día de hoy? ¿Quiere su tacita con su nombre? Vamos a ver. 18 Ibis, 18 Pikachus. Y en las anteriores comandos me he mantenido al margen. Pero a partir de ahora os animaré con mi megáfono. Ok, entonces tenemos que meterle aquí un megáfono. Aparentemente como que tiene otro efecto secundario. Entonces pues bueno, vamos a llenar aquí con los Ibis. Revolviendo, revolviendo todo hasta generar una buena cadena. Ahora vamos a darle a los Pikachus que es lo que tiene más. Y formamos un poder especial. Y ahí está ya el megáfono. El megáfono aparentemente tampoco se revuelve. Simplemente es de agarrarlo y va a apuntar en una dirección. Y con eso se van a desaparecer los que estén en esa dirección. Entonces pues bueno, ya hicimos las tres. Nos da también unas bellotas. Y ahí está. Minchino tiene seis estrellas. Otro cliente satisfecho. O sea que vamos a tardarnos más. Ha regresado nuestro Charmander. El Charmander de antes. ¿Quieres otra ronda? Hombre, este dato no va a poder dormir en la noche. Va a andar brinque y brinque. Pinches cafezazos que se está echando. Vamos a ver. Prepararle. A ver qué quiere ahora. Si combinas dos destrezas hoteleras aparecerá una más potente. Ok. ¿Por qué no lo pruebas, Alex? Ok, entonces pues bueno, supongo que aquí le tenemos que dar con los ibis. Vamos a ver qué tantos podemos juntar en la cadena. Se nos acabó el tiempo ahí. Nos quedó uno. Ya tenemos una destreza. Así que hay que juntar otra. Ahí está. Juntamos, juntamos. Revolvemos simplemente. Todos los que podamos. Aquí ya se nos junta otra. Entonces hay que juntar ambas. Para que con eso se combinen. Y como nos está diciendo ella. Pues se hagan todavía más potentes. Al combinar dos destrezas hoteleras. Se potencia su efecto. Ok. Y ahí prácticamente la imagen nos está diciendo qué hacer. Entonces vamos a ponerlo aquí. ¡Uy! No agarró a ese Charmander. No agarró a ese Charmander. Vamos a tener que juntar otras dos. Lo bueno es que tenemos nueve movimientos. Pero no sé por qué no lo agarró. Bueno, ya juntamos una más. Igual y con esa... Bueno, vamos a juntar otra. Igual y con esa la pude haber agarrado y explotado. Pero no sé si lo hubiera agarrado. Vamos a juntarla. Y aquí ahora sí está agarrando a ese Charmander. Y con eso, pues bueno, ya... Ya completamos ahora sí la misión. Vamos a ver... Qué tan satisfecho. Ahí está. Dos estrellas de tres. Ya nada más nos falta uno. O bueno, un Snowball. La primera visita de Snowball. Y ahí está. Sin sino. Ni un menino haciendo fila desde afuera. Justamente nos está diciendo la Aya. Tenemos que ponernos las pilas y sacar todas esas comandas. Pues bueno, a trabajar, a darle. Vamos a preparar uno más. Y... Uf, aquí ya tenemos cuantas más fichas de Pokémon en cadenas mayor será la puntuación que obtengas. Necesitamos setenta mil puntos y encadenar quince. Cuatro veces. Ahí está. Todos los Eevees cuentan como uno. Vamos a agarrar a los Squaddles. Aquí, pues bueno, tratando de no revolver tanto. Ahí están los Kirlia. Y vamos a revolver a los Snowball. Agarrando todos los posibles. Y con eso, pues queda... Uf, faltó uno. Pero no pasa nada. Cumplimos ya con esta misión. Cuatro movimientos. Que era lo mínimo que necesitábamos. Así que, pues bueno, ya hicimos esto. La verdad es que el juego hasta el momento va bien. Digo, la dificultad obviamente, pues no está nada complicada. Pero espero que, pues obviamente, después se vayan agregando cositas en que lo vaya siendo más difícil. Poco a poco. De hecho, bueno, ya nos dieron aquí una estantería de té. Lo cual nos va a permitir hacer otro tipo de cosas. Gracias a esta nueva adquisición, podemos hacer nuevas cosas. Cuanto más equipamiento tengas en la cafetería, más recetas podrás. En las recetas nuevas... Ok, va, perfecto. Ahora podemos preparar té. Venga, inténtalo. Vamos a hacer un té. Y, pues bueno, vamos a prepararlo. Vamos a ver aquí. Forma tres cadenas que toquen los terrones de azúcar para retirarlos. También puedes retirarlos directamente con una destreza hotelera. Ok. Entonces, sí, básicamente tenemos que hacer las cadenas que estén tocando esos terroncitos de café. Para que se vayan, pues haciendo cada vez más débiles. Por ejemplo, ahí solamente estuve tocando dos. Vamos a tratar de tocar a todos. Para hacerles, digamos, entre comillas, daño. Que se vayan rompiendo poco a poco. A ver, con esto sí. Uf, no toqué tantos, eh. Ahí está. Los escuadros rodean. Y ahí está. Nos queda solamente uno. Que ya está por romperse. Y ahí está. Hubiera usado también el poder hotelero ese. Pero, pues bueno, la verdad es que fue lo mismo. Ya era el último movimiento. Entonces, con esto cumplimos. Y hacemos un nuevo té. Aquí ya le agregaron un poquito más de dificultad. Así que, pues ahí se va viendo como poco a poco está Charmander. Y que de hecho Charmander tenía dos estrellas de tres. Quiere decir que, pues en la siguiente ya cumpliremos con las tres. ¿Cómo te va? Ya eres una cara conocida por aquí. Veo que te mueres por probar otra de nuestras creaciones. Y dice que está de buen humor. Este Pokémon está de muy buen humor. Cuando un Pokémon está así de contento, ganarás más estrellas de lo habitual con su comanda. No olvides que si te sale mal, perderás la oportunidad. Ok, entonces tenemos que hacerlo sí o sí. Porque si no, se le va el humor y nos fregamos. Vamos a hacer esta séptima comanda. Nos dice ahí que nos da tres estrellas. Entonces, pues bueno, vamos a cumplirla. Tenemos que hacer 12.800 puntos y romper todos estos perroncitos de té. De azúcar, perdón. Pero ya sabemos más o menos cómo. Rodeándolo y tratando de que... Ahí está, rodeando bien. De que siempre los Pokémon estén tocando esto. Uy, aquí ya se nos estaba acabando el tiempo, eh. Vamos a... A ver, puedo debilitarlo un poco más. Vamos a ver con todo el P. En el medio. Ahí está. Si lo ponemos en el medio, pues obviamente va a hacer más daño a los terrones. Vamos a meter a este aquí. Y, pues bueno, vamos a juntarlas. A ver si aquí toca todo, si los rompe. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Cumplimos con los puntos. Cumplimos con romper esto. Nos quedaron cuatro turnos. Y aquí este Charmander, pues estaba bastante contento. Nos van a dar tres estrellas. Y... Ahí está. Se ha llenado la barra máxima de estrellas. Tu afinidad con Charmander ha aumentado gracias a tu gran servicio. ¿Te gusta tanto la cafetería que te gustaría echarnos una pata? Uf. Se va a unir a nuestro equipo, Charmander. Ahí está. Lo hacemos empleado. Claro, ¿cómo no vamos a tener un Charmander si se nos acaba el fuego o algo? Y ahí está. Charmander se ha unido a la plantilla. Ya tenemos a Charmander en nuestro equipo. Qué bien que le quede el uniforme. Va hecho un pincel. Si seguimos aumentando la plantilla a este ritmo, la cafetería se va a poner muy animada. Sirve comandas a muchos Pokémon para aumentar. Cuando llegue ese cierto punto van a trabajar en la cafetería. Debemosle una calurosa bienvenida al equipo a Charmander. Ahí está. Vamos a ver, comprobar qué tal Charmander lo maneja. Pero yo creo que aquí le vamos a dejar. La verdad es que se me hace un buen juego. Quizá, como les digo, no creo traerlo al canal muy seguido a menos que ustedes me lo indiquen. De ser así, pues dejen esa manita arriba. Díganme qué opinan del juego. Puede ser entretenido. Yo lo voy a seguir jugando. Tal vez no lo suba, pero sí lo voy a seguir jugando. Para ratos libres, cuando voy al baño, qué sé yo. Pero bueno, espero que tengan excelente tarde. Y ahí nos veríamos en otro video. Hasta luego.